El motivo es colaborar un poco con la gente del hospital en la decisión que tomó el Ministerio de adelantar la reparación de todos estos pabellones, la reconstrucción, para lo cual, hablando con la gente de infraestructura y con el mismo hospital, hemos concluido que no se puede realizar la refacción sin movilizar pacientes. Lamentablemente el hospital no dispone un área donde reacomodarlos, por lo cual hemos decidido transitoriamente reacomodar a un grupo de pacientes seleccionados puramente por condiciones médicas en otros nosocomios nuestros. Puntualmente son 33 pacientes que van a la colonia Santa María de Punilla, en el cual ya los están esperando profesionalmente y deliciamente, y unos 9 pacientes que van al periódico de San Francisco del Chávez. Rescatemos, que son los dos centros nuestros, no se envían a parte privada, nada. Y con la decisión de que transitoriamente se hace traslado para que regresen cuando estén las condiciones dadas. Esa es la pregunta que le iba a hacer al doctor, si está garantizado el regreso una vez que finalicen las obras. Efectivamente, entendamos que hay dos pabellones que hay que reconstruir nuevos, no se pueden reconstruir con la gente adentro. La idea es trasladar la menor cantidad necesaria de pacientes, ya que después también es complicado el regreso, o sea, es un traslado más. En esa decisión se han elegido médicamente las patologías, y se mandan los pacientes que, en el caso de San Francisco del Chávez, son geriatrizados puros, en el caso de los otros pueden estar perfectamente en Colonia Santa María, y los pacientes oligofrénicos profundos, los más complejos de esta institución, van a quedar acá, que es donde profesionalmente están, creemos que están mejor contáneos. Doctor, en algún momento se decía que podía ser mayor la salida de pacientes, usted dice que estará alrededor de los 45. No, no te puedo dar una cifra oficial, nosotros lo vamos a trabajar día a día, en función de que el avance de las obras lo paguen. Decía que si con 40 es suficiente, será suficiente, si son 80, serán 80, pero no quiero dar una cifra final. Lo próximo planeado es los pacientes judicializados, de ser necesario sacar más, irán al hospital del servicio penitenciario del Cruz del Este, donde tienen las instalaciones adecuadas para eso. Entendamos que la obra ya está dispuesta a la empresa empezar, estas obras estaban previstas, ya el mes pasado se realizó una parte de la obra, pero impedía la continuidad de esta situación. Así que no quiero hablar de un número, pero serán los menos que sean necesarios para que las obras se puedan desarrollar. O sea, doctor, perdóneme que le insista, ¿no? ¿Usted garantiza el regreso de estos pacientes? Por supuesto. Por supuesto.